Yo creo que me pondría un clásico para para rememorar toda mi vida y estos clásicos que nunca van a pasar de moda como por ejemplo Pobre Diabla. Pues el reggaetón es muy bueno para mí irse arriba pero por decir alguna en particular a lo mejor Perros salvajes de Daddy Yankee. Pues hay varias así como sentimentales pero ahora mismo que se me venga la cabeza es que los clásicos nunca pasan de moda llamado de emergencia. Pues hay muchas de esas ahí que además a mí me gusta el reggaetón adentrado no tanto a lo mejor los hits comerciales que están muy bien también pero me gusta indagar y la verdad es que hay bastantes joyitas que no son tan conocidas o que no las ponen tanto en todas partes por ejemplo otra vez de Justin Quiles creo que a mí me flipa es una de mis favoritas. Pues me gusta muchísimo el reggaetón antiguo en el nuevo también hay cosas geniales que se están haciendo pero yo que sé como el nuevo puedo disfrutar ahora de él diría que el antiguo porque queda más lejos entonces está bien acordarse de él y recurrir a él porque si no se nos olvida y hay joyas increíbles en el reggaetón antiguo. Ahora mismo desde hace ya unas semanas o unos meses anaranjado me encanta y una de Osuna y la de Yankee no se da cuenta. Gracias. 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 Gracias.